Vale, ahora ya, leyendo la conversación esta, ya sabéis todos de que va el asunto Voy a arrepentirme de esto toda la vida De lo que voy a hacer Pero toda la vida A ver, me quedo sin pasta, comprobado En esta batalla me quedo sin pasta KV vs E100 En teoría es un nivel 6 contra un nivel 10 No debe de haber problema ninguno A lo mejor le penetrará un tiro o dos Pero en teoría no hay problema A veremos si le da a batalla o que A ver A ver Vale Vale Vamos allá A ver que sucede Frontalmente yo sé que Que le penetro sin problemas Voy a dejar esto por aquí Hay que no moleste No, el KV El KV2 es el que más daño hace Realmente de tier 6 creo que es O tier 7 No me acuerdo muy bien el KV2 que nivel es Y va Saludos youtuber Pues ok El KV2 Es un tanque que hace mucho daño Ese sí que puede penetrar el 10 A ver si viene el compañero Voy a quedarme yo por aquí Si llega a estar allí Ahora perfectamente me podrá hacer munición Me ha pintado y a él no Esto no puede ser Es y él me estás fallando Él me estás fallando y mucho Allí estás Asomalo Zico Bueno pues lo que estaba diciendo Que me ha fallado el 100 Me he hecho munición Madre mía No me han cobrado la munición Bueno, guay Eficiencia Madre mía Munición le he hecho Esto como puede ser Ahí va A ver Aquí está, vale Esto es increíble Vamos Es que encima No sabía ni siquiera dónde estaba apuntando Pensaba yo que estaba apuntando a las orugas Quería hacerle un pelín Sufrir Pero bueno Munición de un tiro Ahora va con el M4 Segunda ronda El M4 Sin problemas Le voy a entrar sin problemas Y con munición normal Pero más gordo de todo Que le he hecho munición con eso Si hubiera sido de anticarros Entiende Pero con normal Tiene muy poco de indaje frontal Vale Entrando Vamos Vamos a apuntar Segunda de munición A ver A ver Está a punto de estar Es hora de ponerse en camino Ronda 2 Ahora que sucederá Ahora que sucederá La munición La munición Y demás Vale Muchachín ¿Dónde estarás? Salgo pero no No me ha pintado Y es lo que no me mola Tendría que haberme pintado ya Vale Ahí estás 646 Capicúa Vamos a poner Va a rebotar Supongo que rebotará Su munición Tendrá que salirme Por aquí O por detrás Cucu A nenuco Hemos acabado con él Y los alemanes Como perdieron la guerra Con estas maravillas Espero que no me hagan Copyrights Por las gilipollas Que acabo de hacer antes Pero bueno Hostia Este es mi colega Vale Listo Ponlo conmigo Voy a escribirle Que lo ponga conmigo Tres Sí Mierda No me dio tiempo A escribir Bueno Ronda 3 Cuando voy a hacer video No entiendes lo que Lo he intentado Voy a escribirlo por aquí Mi colega me jode Mi colega con el O jet Me jode Vamos allá Va Ronda 3 Ok Luego otro Digo Luego otro Digo Vale Pasito a pasito A 30 km por hora No me digas Ronda 3 Sí Sí Ronda 3 Voy por aquí Realmente Realmente esto La batalla gana Ya de ser A no ser que venga Un dios de Mierda O que haga O que haga una estupidez Como esta De fallar No esperará Que cierre la retícula Va a venirme por allá Por la izquierda Lo más seguro Por eso voy a avanzar ¿Veis cuándo iba a venirme? Ay Aquí es donde está El motor Ha disparado Creo yo No sé No tienen más Calencia de tiro Que yo No corras Hostia Me he puesto a huevo Me rebota Va Vamos a por la cual Carro Estamos jugando A dato y al ratón Es un nuevo minijuego De World of Tanks War Wargaming Creo que Que de mi No Sí No no Wargaming Poner minijuegos Que La gente Al aburrirse Pues Se los cree A ella sola Uff Hoy no sé ni hablar Invitar a la sala Anaje Invitar A ver si ahora lo haremos Yo creo que Escriba antes de que me responda A ver Envía la solicitud Entra Entra a la sala 12 minutos Van a hacer una Cuarta No Sí Cuarta ronda Ir a la sala Esperemos a que venga El chaval No tiene muchas Muchas batallas Pero Entiende del juego Ya Hay gente que aprende rápido Y otra gente que no El chaval este aprende rápido A mi me hacen falta unos cuantos palos Para aprender A ver Si entra Si entra no que Vale Entra a la sala Pero este tío No sé yo si estará vivo Que Yo me quedan listo A ver si cuando viene No Este entonces Voy a recortarlo Y Cuando venga Pues bueno Continuar el guillo Está no listo Él es capaz Que mientras que yo me hago el cigarro Darle a batalla No Pero realmente Está bastante bien El Eci El Eci Da palos Queda No a gusto Los palos quedan Ojalá que todos los tanques Vieran los palos Queda el Eci Las batallas durarían Nada Minutos Un minuto Y ya le Ya está Batalla terminada A ver No Ahora Voy a jugar yo Un desventaja Porque él va con cazacarros Si yo voy con el Eci Que él a mí me penetra De aquella manera Es un nuez Pero penegra El Eci De aquella manera Aquí está Compañero Vale 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 Pero se coge su Bueno Bueno Ya me he enfrentado Al KV Al tanque este francés Ahora Al M4 Esta es la ronda Ya 4 Hostia Reima y todo Coño Gracias a mi cantante Vamos allá va Ponte conmigo Pero como Yo no disparo No me he enterado Soy espectador Da igual Si de dos Me matan Si de dos Me matan Bueno No te fíes De mi colega Ya veremos Por donde aparezco yo Me van a aparecer Por cualquier sitio Estoy acabado Pinta Leo Pinta 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 el sector A la que guarros El fuego amigo ¿Esto era activo? No Qué lástima Entonces Ya sé que sería Espectador No algo Eso a él Le tiene que haber Dorido No me jodas Que no le he Hecho nada Rebota 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 What? No Al lateral No Al lateral Al lateral Claro que sí Claro que sí Lo que Sequecientos También La depresión A él No le va a dejar Me va a pegar La torreta Mira que doce A veces Juego fatal Pero es para hacer Herald Tengo que trackearlo Solo para Lo bueno Sin un tiro Más Y ya está Ánimo Claro que sí Yo animal Tira un pelín Para atrás Es onda 5 Va Yo no me lo explico Invicto Ahí va Es que he perdido Mucha pasta He perdido Mucha pasta Hostias Que te parece Chaval Esto es jugar Con los grandes ¿Qué le juega con los grandes? Se le juega con los grandes Mi colega en azul Antes no estaba Creo Y yo que intento Ponerme en azul Y no me quieren Ponerme en azul Es hora de ponerse en camino A ver Ronda 5 Vamos a ver Cuanta pasta Voy a perder Venga Vamos a ver Si pinta Pinta Que como pintes demasiado Te va a pegar un tiro Y vas a seguir volando Colega Mira donde está Y habla de mi Y él allí Campeando No se campea Es de mala educación Campear Que imagen estamos dando Del clan Che Estamos dando Una imagen De camperos Bueno que podemos Crear un clan Así Cambiarlo de España Y poner camper Clan camper Campear hasta el fin Uff Está en la base Voy a morir Voy a morir Hostia se ha rebotado Y él no va a rebotar Veis lo bueno De la cámara Esto Que puede girar la cámara Me estás apuntando Ya lo sé Vienes aquí Vienes de aquí Pero quieres oro Toma oro Coño como puede ser Creo que ha hecho Menos daño con oro Que con lo normal Esto no puede ser Aquí falla algo Hostia si lo intento ahogar Y te voy a intentar ahogar Un rebote Un rebote Ay que lástima No puedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se disparó Sexta ronda Y yo perdiendo pasta Como un tonto Madre mía Que forma de perder pasta Estoy prendo pasta Por un tubo Aunque ya he recuperado algo Esta noche Quiero hacer un directo Pero lo veo yo Que no voy a poder Me hace falta pasta Bueno que si hago Las misiones Un tier más bajo Va El E100 quedó invicto El Tiger 2 Mi favorito Ay el Tiger 1 Mi favorito Ay el Tiger 2 Yish 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 ¡Gracias!